...mujeres que repartieron la pepita que dio miedo de arriba abajo y de abajo arriba, que el valle les conoce toda la cresta. El oso, la vergüenza del vallenato, Valleduparan a la cagada. Yo bebo porque a mí se me da mis ganas de beber. ¿Cuándo tú has visto, bonche mío, que yo he atracado a alguien? Ah, man. ¿Para beber? Ah, man. Yo no he atracado a nadie para beber, tampoco he matado. Ni que a sangre fría, ni a sangre caliente. Yo la he sudado, he quedado sin hoyo. He quedado sin hoyo en todos los buses. Yo puedo beber cuando se me dé. La hermosa y talentosa cantante es tendencia en las redes sociales por su vuelta al mundo del alcohol y el desorden. A Ana, quien cumplió una promesa de cesar el licor por un tiempo, se le vio hace unos días hablando de las personas que la critican y como siempre lo hizo de la forma más jocosa y espontánea como ella nos tiene acostumbrados. Para eso trabaja Ana, para divertirse y darse sus gustos. Eso no es nada. La cuestión es que las mujeres se han dado visuacas. Mujeres que las conozco, que les he visto yo hasta la Pepita. Yo misma he visto Pepita, yo. Que las tienen re chauchillas. Tienen que ir a Anita Vergara porque le hagan un recorte. Entonces yo soy la vergüenza de Valledupar. Soy la caga del valle. Yo no soy la caga del valle. Yo voy a beber. A él le guste o no le guste, la gente voy a beber. Hay gente que bebe más que yo. Pero yo por ser figura pública es que me la tienen en montaña y van a comer caga. Así que ya saben, beban. Y si quieren acompañarme, acompáñenme. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo coseño.